Seguimos desde el Coriseo Rubén Rodríguez en Bayamón, desde la cancha de los campeones vaqueros de Bayamón. A mi lado el director del torneo, el flamante director del torneo, Fernando Olivero. Fernando, un saludo a todas las gran fanaticadas en la cancha. Un saludo a la fanaticada de la cancha y un saludo a todas las fanaticadas con nosotros en Puerto Rico. Están viendo gente no solamente en Puerto Rico, puertorriqueños alrededor del mundo, por eso es que lo queremos hacer posible. Fernando, ¿cuáles son las expectativas de este año para este torneo? Nosotros nos vamos a solidificar como la segunda mejor liga de América, solamente comparable con la NBA. Ciertamente el torneo va a ser espectacular, altamente nivelado, mucho más que los años anteriores. Un gran entusiasmo de la fanaticada nos parece que va a ser una temporada para la historia. Deseamos mucho éxito y vamos a estar apoyando a 100% por el centro de Puerto Rico. Éxito de gracia, y éxito de pleno.